Y a continuación, pues tenemos a Miguel Escribano. Miguel Escribano es ingeniero industrial, máster en Dirección de Empresas y en Gestión de Proyectos y, bueno, ha sido directivo en varias empresas y en actualidad es consultor y formador en Gestión de Proyectos. Miguel nos va a hacer un taller práctico a todos, bueno, pues para asentar creo que un poco las ideas que ha puesto en valor Antonio y, bueno, pues Miguel directamente va a ejecutar como buen profesional en Gestión de Proyectos. Miguel, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias. Pues, bueno, buenas tardes a todos. Miguel Escribano. Y, bueno, muchos ya nos conocemos de vista, ¿vale? He estado unos 15 años trabajando en distintas empresas, en distintos puestos, desde más técnicos hasta más puestos de gestión, hasta que vi un momento que, pues lo que ha dicho Antonio, que el día a día de las operaciones me comía, que donde yo más había disfrutado en la vida realmente era cuando estaba en Gestión de Proyectos, en la empresa Philips concretamente. Ya os contaré un poquito qué hice ayer. Y ahí me fui metiendo poco a poco en la Gestión de Proyectos. Hablo de hace unos 14 años o por ahí cuando no había prácticamente nada. Decir, oye, te caen aquí una serie de proyectos, ya ves cómo los organizas. Y luego, años después, cuando te miras la teoría, te das cuenta que en el fondo has organizado una cartera de proyectos, un programa, lo vamos a llamar ahora, un porfolio, y sin darte cuenta, ¿no? Por pura lógica. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar la lógica, ¿vale?, a una idea de cambio. Os voy a proponer el siguiente taller. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proponer que os imaginéis una visión, ¿vale? Qué cosa queréis cambiar. Y vamos a hacer un pequeño plan estratégico. Y vamos a empezar a bajarlo a tierra. ¿Vale? Y vamos a ir aplicando, pues, un estándar. Los estándares, podéis tener la opinión. Yo pertenezco también al... Soy vocal de la Junta del PMI. En principio, tengo que velar por los estándares, ¿no? Luego, en otra parte de mi profesión, pues, también soy un consultor. También ayudo a implementar o a formar en gestión de proyectos. Con la empresa es internacional. Total, cierta disciplina en cuanto a vocabulario, en cuanto a procesos, yo veo que es útil. Tiene razón que encorseta un poco en la parte de lanzar proyectos. Yo os voy a dejar una parte de creatividad, de crear la visión. Y a partir de ahí, vamos a intentar un poco encorsetar el método. Vamos a irlo viendo. Bien, tenemos media hora para que salgáis de aquí con un cambio pensado, ¿vale? Y con un cambio planificado. Hombre, si ya fuera ejecutado, ya sería tremendo, ¿no? Ejecutado, no. Nos vamos a ir con el plan en el bolsillo, nada más. Y vamos a hacer esto en cinco pasos. Quiero que cojáis dos folios. En dos folios, ¿vale? Id arrancando dos folios y un boli. En dos folios nos vamos a ir con un plan estratégico. Esa es la idea, ¿vale? Siguiendo las buenas prácticas del PMI, no en la gestión de proyectos, sino en la gestión de programas. Vamos a... Me tenéis que permitir que un par de diapositivas, pues sean un poco teóricas. Pero dos minutos, ¿vale? Son definiciones para que hablemos un poco de lo mismo. Porque si no, cada uno entiende una cosa por programa, por proyecto, etcétera. Damos tres definiciones y empezamos a usar herramientas. Y en cinco herramientas, vais a ver, vamos a implementar todo el librito verde, que es el estándar de programas del PMI. En cinco herramientas. No lo tenemos que llevar hecho. Os voy a pedir bastante disciplina en respetar los tiempos. Quiero decir que yo cuando pasen cinco minutos, pues iré pasando de un ejercicio a otro. Lo vamos a hacer como si fuera una metodología ágil, ¿no? Lo conocido es el tiempo y lo abierto es el alcance. Vamos a gestionar un programa de una forma ágil. Vamos a empezar por lo siguiente. Definiciones, ¿vale? No quiero polémica ni nada. Estas son las definiciones del libro. Las sabéis de sobra. Proyecto es un esfuerzo temporal para crear un producto único. Va enfocado a entregable. No vamos a hablar apenas de esto. Porfolio, muy en la parte de arriba, es la coordinación conjunta de los programas, de los proyectos y de las operaciones. Esta es súper polémica. Hay gente que las operaciones están ahí, otros no. En fin, de alguna forma coordino el día a día con los proyectos, con el sistema de proyectos. Esa es más gestión del porfolio. ¿Qué problema tenemos? Como ha dicho Antonio, pues que la mayoría de las empresas no lo hacen. Y luego tenemos un programa, que es más bien de lo que va a ir este taller. Un programa es decir, oye, una idea estratégica, una idea, ¿cómo la implemento? Pues a través de un programa. Algunos, los que cojáis ideas un poquito más abstractas, pues probablemente estéis gestionando un porfolio. Los que cojáis ideas más concretas, por lo mínimo salimos con un plan de proyecto. A ver lo que sale, ¿vale? Va a depender de cada uno de vosotros. Bien, vamos a empezar. Esta es la única diapositiva teórica que voy a poner aquí. Es la equivalente a la página 61 del PMBOK, donde aparecen los grupos de procesos, donde aparecen las áreas de conocimiento, pero para el estándar de programas. Y lo que vamos a hacer con estas cinco herramientas, lo que vamos a hacer en estos dos folios, es aplicar todas las áreas de conocimiento, que en vez de las áreas de conocimiento, aquí se llaman dominios. Oye, ¿qué hay que hacer para gestionar la estrategia? Hombre, pues habrá que tener una idea, habrá que comprobar que se ha cumplido el cambio de posición. ¿Qué hay que hacer para hacer un stakeholders management? Esto es igual. Pues oye, habrá que ver qué quiere el cliente, habrá que ver qué quieren los inversores, habrá que ver qué quiere tu gente. Y lo vamos a ver desde la idea hasta luego comprobarlo. Habrá que hacer una gestión de beneficios. Esto ya cambia un poco. La gestión de beneficio, la palabra benefit en inglés, no es profit. Se refiere a un beneficio incremental, lo suelen traducir. Queremos cambiar, queremos que tu posición mejore. Puede ser en imagen, puede ser en dinero, puede ser en productividad, en lo que queráis. Entonces lo que os voy a proponer es pensar, oye, estáis en una situación que os gustaría mejorar. ¿Cuál es el beneficio que pretendéis conseguir? Cada uno que lo piense, lo podéis aplicar a vuestra vida privada, a vuestro departamento, a la empresa. Mirad, es mejor que el caso lo hagamos cada uno individual. Pero bueno, porque no tenemos tiempo, porque como nos pongamos a hacer un equipo, si hay varios de la misma empresa, no vamos a pasar ni del primer punto, porque cada uno tiene una idea distinta. Entonces es mucho mejor en este caso que lo hagáis individual. Y luego habrá que montar una gestión de gobierno, lo que habéis dicho, decir, vale, vale que tienes la idea, vale que tienes organizada, ahora queda recursos, dotar de recursos para que esto se ejecute. Esto es lo que se llama, pues esto es equivalente a la gestión de la integración. Esto es lo que se llama el ciclo de vida del programa y vamos a usar herramientas para ir coordinando todo esto. El ciclo de vida a lo largo de los dominios. Y empezamos con la primera. La primera herramienta simplemente es crear una visión. Si lo ves desde el punto de vista de la gestión de los interesados, más o menos será que quiere la gente. Si lo ves desde el punto de vista de la estrategia, será donde quieres cambiar tú. Y este es el primer ejercicio que vamos a hacer. Esto es un ejemplo nada más, para que os hagáis una idea. Primero, quiero que reflexionéis sobre dónde estáis. Y os voy a dar solo cinco minutos para ello, en la siguiente diapositiva. Es un ejemplo, una tontería de ejemplo. Somos una pequeña fábrica, que somos un fabricante lento, uno más, uno del montón, la gente no nos conoce especialmente ni por calidad, ni por prestigio, ni nada, somos uno más. ¿Vale? Vendemos poco y ganamos poco. Bien, y quiero, a mí me gustaría verme, me quiero imaginar, esta es la parte creativa del ejercicio, ¿vale? ¿Cómo tú te quieres ver? Aquí es donde te juegas el 80% del éxito, ¿no? Todos habéis visto a lo mejor esos gráficos que dicen la parte de visión, en la parte de la elección de una solución, ahí te estás jugando el 80% del resultado. Y luego la parte de control, te juegas el 20% que te queda. Entonces, esta es la parte fundamental, ¿no? Tú te pones los límites que quieres. Y querríamos ser un fabricante rápido, querríamos ser un fabricante de calidad, nos interesaría que pagasen un poquito más de precio por nuestros productos, ¿vale? Un ejemplo clásico para que se entienda mejor. Ahora lo aplicáis vosotros como queráis. Vamos a hacer el ejercicio. Es un checklist, tenéis, y quiero veros escribir, ¿vale? Tenéis que contestar a estas 14 preguntas. Y os dejo para ello nada más 5 minutos. Los voy a leer en voz alta para los que estáis por el fondo, si no lo veis. Primera pregunta, ¿qué hacemos bien? ¿Vale? Cada uno que lo piensa a su nivel individual, personal, de equipo, lo que quiera. ¿Vale? ¿Qué hacemos bien? Digamos, ¿por qué somos conocidos? ¿Vale? ¿Por qué nos conoce la gente? ¿Por qué somos famosos? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hacemos mejor que los demás? ¿En qué fallamos? ¿Qué sabemos que hacemos mal? Pero por pereza, por dejadez, por vergüenza, nos da miedo corregir. ¿Qué cambios hemos observado en el entorno? Y lo vamos a dividir en dos. Vamos a decir, hombre, ¿qué menos que analicemos los stakeholders, cliente y tu gente? Por lo menos esos, ¿vale? Esas 5 preguntas en 2 minutos. Tenéis que ir a medio minuto por pregunta. Luego, imaginemos que, imagínate, esta es la parte bonita del ejercicio, ¿vale? Visualiza, imagínate, que ya has conseguido, que estás posicionado donde buscabas. Pones un horizonte tampoco muy largo, 3-5 años, ¿vale? Como os pongáis 20, nos vamos a empezar a perder 3-5 años buscamos. ¿Dónde te gustaría verte? Imagínate que ya lo has conseguido. Porque tú sabes de sobra lo que has hecho para hacerlo. Sabes de sobra qué has hecho para conseguirlo. Tú sabes qué productos estás ofreciendo a tus clientes que ellos te estaban demandando y no estabas haciendo. O a tu gente, ¿vale? ¿Cómo has tenido que cambiar tu organización? ¿Cómo has tenido que cambiar tú? ¿Cómo has hecho para adquirir nuevas habilidades? Y luego quiero que le hagáis un pequeño checklist, una lista de comprobación. Decir, oye, esta visión es concreta. Esa visión se le podría poner números, se le podría poner una zona geográfica, se le podría poner nombres, ¿vale? Y si no, pues corregís, claro. Es realista. Vamos a ver, ¿estamos hablando de algo razonable o estamos hablando de siete órdenes de magnitud más que lo que hay por ahí? Porque tampoco nos pasemos, ¿vale? ¿El cliente lo aceptará? ¿Tú crees que eso está en sintonía con lo que va a pedir el cliente? ¿Y tu gente lo aceptará? ¿La cultura que te rodea apoyar a este cambio? Este es el primer ejercicio. Cinco minutos os doy, ¿vale? Y quiero escribir, yo me voy a ir paseando y si tenéis alguna duda me las preguntáis y si no, no, ¿vale? Cinco minutos y a los cinco sigo con el siguiente. Esto en la teoría, ¿qué sería? ¿Vale? Esto sería una gestión del inicio, el lanzamiento de un programa desde el punto de vista de la gestión de interesados, de la gestión de beneficio, ¿vale? Básicamente eso es lo que más hemos integrado aquí, ¿vale? En el ciclo de vida. Vamos a seguir con la segunda. Ahora lo que vamos a hacer es estructurarlo. Es decir, ¿vale? Ahí de alguna manera están tus objetivos pero todo un poco caótico. Como siempre la primera parte es la más creativa, no hay herramientas claras para cómo cuadricular aquello, ¿vale? Y a partir de ahora pues empieza el método un poco más cerrado. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo voy a estructurar esto en iniciativas, ¿vale? Estos beneficios que tenéis ahí en la cabeza que estáis visualizando los vamos a partir en trozos. Es lo mismo que la WS de un proyecto solo que aquí se llama la estructura del programa. Vamos a hacer y vamos a crearla de la siguiente manera. Es mejor que empecéis desde la izquierda a la derecha. Esto es lo que voy buscando. Esto es lo que habéis escrito ahora. Oye, voy buscando ser el más rápido, ser más rápido que antes, voy buscando tener más calidad, voy buscando productos más baratos, voy buscando ser percibido mejor. Vale, pues esto que vas buscando necesitará unos entregables, necesitará unos proyectos para ser lanzados. Recordad que un programa es un grupo de proyectos y un proyecto básicamente genera un entregable único, un entregable principal. Bueno, ¿qué cosas vas a tener que implementar para tú conseguir eso? Todavía no tenéis que pensar ni en fechas, ni en quién lo va a hacer, ni nada. Oye, necesitaré unos trabajos para hacerlo, ¿vale? Necesitaré unos proyectos para hacerlo. No nos da igual la definición de proyecto. Necesitaré una nueva línea de producción para ser más rápido. Necesitaré personal, polivalente, para tener más calidad, que de paso a lo mejor también me ayuda a ser más rápido. Necesitaré estar integrado con mis proveedores para también ser más rápido y más barato. Y además es que necesitaré una campaña de marketing que es un proyecto en sí mismo, un plan de marketing. Bueno, pues todo esto hay que integrarlo de alguna manera. Y os pido también que cada proyecto lo partáis en dos o tres actividades, no más, porque el gestor de programa lo que luego es que asigna los proyectos a los gestores de proyecto y él se lo devuelve partido para integrarlo con el suyo. ¿Vale? Entonces, esto es lo que os pido y este es el ejercicio más largo. O seis minutos para hacerlo. ¿Vale? Lo podéis hacer en forma de árbol, lo podéis hacer en forma lineal, como queráis. Tenéis que partirlo en trozos que podamos atajar y luego ya los planificamos en el tiempo y le ponemos recursos. Seis minutos. No, no, no. Vale. Lo tenéis más o menos. ¿Qué hemos hecho ahora? Pues hemos partido el beneficio que esperamos en trocitos de beneficios y es la idea de siempre gestión de proyectos. Y cuando yo lo veo más en detalle, veo cosas más pequeñas, entonces matizo mi idea. Aquí siempre está el problema. Oye, la estrategia nace de arriba a abajo, nace de abajo a arriba, pues un poco de todo, un poco va y viene, ¿no? Ahora que lo partimos en trozos, quizá ha cambiado un poquito la visión que tenías, quizá, bueno, la estás matizando. Esto sería lo equivalente a la planificación, ¿vale? El comienzo de la planificación del programa. Siguiente paso que vamos a dar. No me funciona ahora. Lo siguiente que vamos a hacer es bastante parecido a proyectos, ¿vale? Es la gestión temporal, pero bueno, lo vamos a llamar la gestión de entrega de beneficio. No lo toméis exactamente como el cronograma porque tiene que ser bastante más flexible. O sea, en un cronograma desde la forma clásica se supone que tú eres capaz de pensar en el orden de las tareas. Aquí es el orden, bueno, que más o menos te parecería razonable hacer, pensando siempre en el entregable. Es decir, oye, es que me gustaría primero tener la fábrica, pero claro, en paralelo con tener la fábrica, pues formar la gente y no tendría sentido que la campaña de marketing la empezase a hacer antes de tener estas dos cosas, ¿vale? Como veis, son proyectos distintos con entregables distintos que pretendo que converjan en el tiempo de una forma razonable. Aquí es donde uno se da cuenta que hay empresas que llaman programa a lo que realmente es un proyecto, que hay empresas que llaman proyecto a lo que realmente es un programa, porque el cronograma es bastante parecido. Bien, pero siempre que queréis un cronograma de programas, pensad que tiene que ser muchísimo más flexible que el de proyectos, porque luego habrá eventos, habrá cambios en el entorno, habrá comprobaciones, eso va a ser el siguiente ejercicio, ¿vale? Y lo podemos cambiar. O sea, no os dé miedo pensar que lo vas a hacer en este orden, que luego quizá lo cambiamos. Este es el siguiente ejercicio, cinco minutos. Quiero que prioricéis no solo entre proyectos, sino incluso entre grandes entregables. Lo que os decía, ¿vale? Cuando tenga las máquinas, entonces ya formo la gente, pero hasta que no tenga la producción, no lanzo la campaña de marketing, como queráis, lo que os diga vuestra lógica. ¿Vale? Y enlazamos los entregables entre sí, no pensando en minimizar el tiempo, sino en optimizar el beneficio. Entendáis lo que entendéis por beneficio. Cinco minutos. Vale, tiempo. Lo que hemos hecho aquí, entonces, hemos priorizado en el tiempo. Esto es lo que dicen siempre todas las ideas del éxito, ¿no? ¿Cuáles son las claves del éxito? Ojo, pues objetivos claros, priorizar y perseverar. Bueno, de momento llevamos dos, ¿vale? Objetivos claros y priorizar. Ahora, ojo, no os obsesionáis con comprimirlo en el tiempo, que no es eso, ¿vale? Que es cómo yo organizarlo para ir entregando ese aumento de capacidades o cual sea vuestro beneficio en el menor tiempo posible. No necesariamente hacerlos entregables, ¿vale? Sino el resultado. Ahora, lo siguiente es fácil. Ya a estas alturas que lo tenéis tan pensado, ahora ya el tema es dotarlo de medios. Perdonad, se me ha olvidado otro antes. Creía que íbamos a... Disculpad. Lo que vamos a hacer ahora es poner en el cronograma los hitos. Vamos a poner los puntos de control del beneficio. ¿Vale? Como sé que no voy a adivinar el futuro a tres años vista ni a cinco, evidentemente, ¿vale? Pues lo que le voy a hacer es ponerle hitos de control. No penséis en el control de los entregables, que no es eso, en el control de los resultados. Oye, si digo que voy a ser el más rápido, espero ver sacando aquí máquinas a tal ciclopieza. Si creo que voy a ser el más percibido, espero ver que las encuestas me dan tan resultado. ¿Vale? Estos son los hitos, se llaman igual, milestone, pero de programa en vez de proyecto. Vamos a ponerlo aquí. Esto es lo que quiero que hagáis ahora. Y mirad, los hitos no tienen ni por qué ser al final de un proyecto, ni al principio, ni entre proyectos, por decir algo. Oye, cuando yo tenga toda la instalación hecha, pues hombre, quiero allí ver salir piezas más rápidas y con más calidad cuando ya haya combinado la integración con los proveedores, cuando lo he integrado con mis máquinas. A ver, hombre, que me vuelvo, se me vuelve loco esto, estoy yendo al revés. Ahora. Aquí estamos. ¿Vale? Más cosas. Oye, si yo veo que ya estoy integrado con los proveedores, pues hombre, a lo mejor en las primeras entregas de proveedor ya puedo empezar a ver que realmente soy más barato que antes. Y si a mitad de mi campaña de marketing yo ya puedo intentar percibir si hay una mejor imagen o no. Y si no, pues lo cambio me replanteo todo y lo replanifico otra vez. Esto es lo que quiero que hagáis ahora, que metáis dos, tres puntos de control pensando en comprobar que se está produciendo el beneficio. Por eso lo llaman beneficio incremental. Un programa no intenta dar el beneficio de golpe al final como un proyecto. Intenta decir, oye, lo poco que vayas construyendo voy aprovechándolo, algo ganarás. Este es el siguiente paso. Dos minutos. Este es fácil y a lo mejor hasta lo tenéis ya hecho alguno. Dos minutos. ¿Vale? Tenéis entonces ahí vuestros puntos de control pensando en el beneficio. Mirad que la planificación por eso de un programa está pensada para ser de forma dinámica y ahí encaja bastante con lo de las metodologías ágiles, ¿no? Que algunos se lo echan un poco en cara al PMI que no adapta para las metodologías ágiles perfectamente, hasta el nivel más alto si quieres. Según tú te lo tomes. Y ahora lo que vamos a hacer ya es lo siguiente. Este ya sí que tiene que ser bastante fácil, el de ahora. Estoy seguro que al vosotros pensar si mi gente está preparada, si tengo cultura suficiente para hacerlo, tenéis ya un nombre hasta asignado a los proyectos. Ya, pero hay que escribirlo, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer ahora. La gestión del programa. Algunos lo podéis llamar oficina de programa, otros lo llaman oficinas de proyecto, otra oficina de excelencia, y cada uno, como nos has dicho, lo llama de una manera, pero la idea es siempre la misma. O doto esto de medios o esto no va a funcionar. Pues es lo que vamos a hacer ahora. Ahora vais a ejercer como sponsor de los gestores de proyecto. Este es el momento, ¿vale? Donde engancha la gestión de programas con la gestión de proyectos. Haz un Project Charter, si os acordáis, a cada uno de los gestores de proyecto y di quién va a hacer cada cosa. Pues este lo va a hacer fulanito de marketing que ya lo habla con él y ya está asignado. El de producción, aquí siempre el mismo, ¿no? Pues venga, pues el de producción y el de aprovisionamiento al mismo, al director de operaciones, por decir algo, y que él lo asigne. Y fíjate que incluso algunos pueden no tener ni claro a quién lo voy a asignar. Yo qué sé, pues dentro de dos años cuando toque hacer esto, pues ya nombraremos a alguien. Ahora no es el momento y a lo mejor es que a lo mejor ni lo hago, ¿vale? Ya lo haré más adelante. Este es el siguiente punto. Si alguno estáis pensando en un programa pequeño, con esto sería suficiente. Si ya alguno estáis pensando en un programa más grande, necesitas ya también una estructura. Necesitarás una pequeña oficina de proyectos o gran oficina de proyectos con especialistas. Mirad, es ver la gestión empresarial un poco al revés. Habitualmente, Antonio, nos has hablado que los departamentos, los proyectos, intentan atravesarlos y eso encuentra resistencia y esto es verlo al revés. El programa es lo que va a contar con el servicio transversal de los departamentos. Que re que les ayude un controlero, que re que les ayude uno legal, porque probablemente ellos no saben, ¿vale? Los tengo en departamentos y los desplazo a proyecto. Bien, y luego además tenéis que planificar la transición, si os ha olvidado. Es decir, bueno, en algún momento tu programa quizá haya que cerrarlo, habrá que comprobar si ha conseguido o no los objetivos y pasarlo a operación. Esto ya es de otro. Por eso quiero que dotéis ahora quién va a hacer cada cosa, si necesitáis algún personal de apoyo y quién va a ser el enlace entre lo que entrega y la gestión de aquel beneficio. ¿Quién va a seguir comprobando que seguimos siendo lo más barato, lo más rápido y los mejores? Dos minutos. ¿Vale? Se acabó el tiempo. Voy a apagarlo. Bueno, pues lo que hemos hecho aquí entonces es asignar recursos, ¿vale? Diríamos dotar de medios a la cartera de proyectos. Bueno, lo deberíamos llamar al programa de proyectos. Entonces, lo que hemos visto básicamente es lo siguiente. Sabes dónde estás, si tú tienes el problema claro, tú tienes clara la solución. Hay que dotarlo de medios y ponerse a trabajar. Ahora hay la parte difícil, ¿no? Ahora te lo metes al bolsillo y aquello se cumple. Pues no, evidentemente, ¿vale? Habrá que empezar a trabajar. Y lo primero que te encuentras es miedo. Es miedo a verte ahí. Estás convencido que quieres verte ahí pero te da miedo empezar. Vamos a echar el balón a rodar, ¿vale? Vamos a empezar a jugar y luego ya lo vamos cambiando. Esta es la idea de una gestión del programa, ¿vale? Es una herramienta de cómo, bueno, herramienta, no es un poco abuso, es un sistema de cómo implementar una estrategia, ¿vale? Eso es la gestión de un programa de proyectos. Y mirad esto, quiero que levantéis la mano de verdad, los que reconocen que su empresa no tiene implementada gestión de programas. Venga, que sois más. Muchas empresas no lo tienen. O sea, muchas empresas lo que pasa es lo siguiente, mirad, esto, muchos de vosotros contestáis a esta encuesta del PMI de Madrid, es decir, pues el 50%, el 40% de las empresas no tienen gestión de programa ninguno. Surgen los proyectos un poco como setas y ya está, y si se priorizan bien, y si no se priorizan bien, y si ponen por el camino bien, y si no también. Son iniciativas que es una forma de verlo, decir, oye, si cada uno optimiza su pequeña parte, lo mismo se optimiza al todo. Podría ser, pero a lo mejor hay formas un poco más estructuradas de hacerlo. Hay otros que por lo menos reconocen que deberían hacerlo, que no está mal, ¿vale? Quizá a lo mejor estáis en este punto. Y luego hay otros que dicen que sí lo hacen. O bien, organizados por temática común, hombre, esto sería un poco discutible, pero bueno, vale, un criterio es, pues los organizo por tecnología, los organizo por emplazamiento, los organizo por cliente. Lo ideal sería organizarlos desde un punto de vista estratégico, eso sería lo ideal. Vamos, otra vez igual, tienes una estructura que te soporte todo esto. Y nada más, esto es la idea. Mirad, ahora lo que habría que hacer sería una gestión de riesgos. Tendríais que hacer una gestión de riesgos del programa y qué cosas le pueden pasar al entorno para modificar este programa. ¿Vale? Habría que darle esa última vuelta de tuerca, pues igual que hacemos en la gestión de proyectos. Y nada, si tenéis alguna pregunta, yo quería terminar agradeciendo pues al PMI su marco teórico, ¿vale? Que es el que permite hacer estos ejercicios, intentar bajarlos a tierra y a ESI por el contenido también. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.